Este es la jaula de los monos, así es como los conocemos. Yo pienso que quizás estos son monos araña. Los simios son una especie bastante interesante porque son nuestros primos, compartimos un ancestro en común. Los simios y los seres humanos pertenecemos al orden de los primates. Hola primo primate, ¿cómo estás? Hola primo primate. Y hay bastantes características homólogas entre los simios y los seres humanos, pero eso se debe a que compartimos un ancestro en común que es el Plesidiapis. El Plesidiapis es el abuelo de los monos y de los seres humanos. ¿Cuáles son las características homólogas que tenemos? El cerebro de los simios funciona igual al cerebro de los seres humanos. La estructura ósea es bastante similar. Bueno, muchos simios son bípedos. El simio que más se acerca al ser humano es el chimpancé que tiene un 99% de la secuencia del ADN igual a la secuencia del ser humano. Aparte de eso tenemos comportamientos o conductas conductuales bastante similares. El simio y el ser humano son uno de los pocos seres que son capaces de reír. También les gustan los juegos y bueno, también usan herramientas para socializar, para sobrevivir y para defenderse. Algo importante es que en los simios también tenemos lenguaje corporal, que es algo que uno pensaría es característico solo a los seres humanos. En el rostro de los simios tenemos bastantes gestos, ¿verdad? Se pueden sonreír, pueden expresar sorpresa, pueden expresar tristeza. Entonces, los simios son una especie bastante interesante porque es la especie que realmente nos habla de la evolución. Es la especie que nos habla de dónde venimos los seres humanos. Y la evolución la podemos pensar como un árbol ramificado de distintos niveles en el cual todas las especies tienden a un ancestro en común. El ancestro en común entre los simios y los seres humanos es el Plesidiapis. Somos del orden de los primates. ¡Hola primo! ¡Hola primo primate! Entonces, cuando vean a los simios, cuando vayan al zoológico y vean a los monos, traten de pensar en las características homólogas que hay entre los seres humanos y los simios. Las características homólogas son todas esas características que tenemos en semejanza. ¿Por qué las tenemos en semejanza? Porque las hemos heredado de un ancestro en común que compartimos con nuestros hermanos los simios. ¡Suscríbete al canal! Amén El Gracias. Gracias.